La salsa ha sido un género que dentro del Caribe ha sido polémica, compleja y muy disfrutado obviamente por ser una bandera o un estandarte por un largo tiempo a la comunidad latino-caribeña por eso dentro del ambiente melómano no deja de tener muchísimas curiosidades y datos interesantes y es por eso que aquí en Empezó la Cosa vamos a hablar de eso un poquito, así que arranquemos ¿Qué tal mi gente rumbera? Genderes Music por esta esquina y hoy celebramos nuestros primeros mil suscriptores agradecidos con esa comunidad que ha estado durísimo apoyando y comentando vamos a hacer este especial de 1K hablando de 5 curiosidades de la salsa que quizás no conocías Número 1 El famosísimo concierto del Cheetah donde se presentó la Fania All Star por segunda vez pero siendo esta la que los catapultó, tenía un conglomerado de estrellas reconocidas que ya estaba siendo aceptado por el gran público latino tal es el caso de Ray Barreto, Willy Colón, Barry Rogers a pesar de que no tenía orquesta, Roberto Roena pero lo curioso aquí era que para ese concierto los arreglos musicales estaban destinados para una orquesta de tres tombones, de los cuales se conocía la participación de Willy Colón y Barry Rogers obviamente por ser las grandes estrellas ¿Pero y el tercer trombón? Tremendo problema en la que estaba la banda a tan solo pocas horas del concierto y aquí es donde entra el señor Reinaldo Jorge, trombonista de 22 años, totalmente desconocido que estaba de agente libre pero que casualmente ese día estaba de telonero con la orquesta de Patato Valdés y también con la orquesta de Ismael Rivera que ambos abrían ese concierto ¿Qué tal? Bueno, en el chequeo del sonido como Bobby Valentini y Jerry Masucci ya conocían el trabajo de Reinaldo le pidieron que si quería tocar con la Fania All Star ¿Por qué? Porque necesitaban un trombón con urgencia y así fue que este gran trombonista desconocido para el público perteneció a las filas de la Fania All Stars todo por una emergencia y el resto es historia Número 2 La gran orquesta de Richie Ray y Bobby Cruz una de las pioneras en la salsa dura ¿Cómo negarlo si fueron creadores de uno de los temas que particularmente lo considero el Bohemia Rhapsody de la Salsa? Estoy hablando de sonido bestial, te lo cuento El nombre real de Richie es Richard Maldonado y resulta que Bobby Cruz tenía un grupo llamado Los Haces del Mambo y que después fue Bobby Cruz y su combo pero cuando Richie y Bobby se juntaron para hacer música bueno, estaban en búsqueda de ese nombre que tuviera fuerza y así fue que recordaron una anécdota de cuando eran pequeños pues el hermano de Richie también era un estudioso de la trompeta de hecho los tres tenían una buena amistad el nombre de este hermano era Raymond Maldonado por lo que Richard asumió hacer una mezcla entre los dos nombres y sus diminutivos Richie y Ray recordando a la época en que su papá les hizo unas tarjeticas de presentación cuando eran muy niños que decía Richie, Ray y su combo y fue así que Richard Maldonado adquirió su nombre artístico de Richie Ray para finalmente transformarse en la gran orquesta de Richie Ray y Bobby Cruz ¿Qué tal? Número 3 El gran cantante y sonero del momento para el año de 1971 era nada más y nada menos que Cheo Feliciano quien volvía a los escenarios luego del declive personal producto de las drogas su gran renacer vino por la puerta grande con el disco Cheo así nada más, solo Cheo de la mano de la pluma del gran Tite Cureo Alonso donde resaltó el tema que hizo historia entre la década de los años 60 y el nuevo sonido de la salsa te hablo del tema Anacaona Anacaona, india de Rausa cautiva Anacaona, de la región primitiva Lo curioso de este disco completo fue que estuvo grabado por casi toda la planta de la Fania All Star Harlow en el piano, Bobby Valentín era el arreglista y el bajista Oreste Vilato en los timbales y lo super curioso de todo esto era que el tumbador no era, por decir, Ray Barreto era nada más y nada menos que el señor Johnny Pacheco ¿Sí? Así como lo oyes y es que el maestro Johnny Pacheco no solo era un gran flautista y un gran director musical también era un excelente percusionista que no solo contribuyó a la música latina también fue percusionista de varios discos por ejemplo de George Benson también lo fue de un disco de Charlie Palmeri enfocado en solo jazz como por ejemplo los temas de Errol Garner ah, que también participó ahí en las congas y otras veces José Manuel Sr. ¿Qué tal? En fin, para los que no lo sabían el cofundador de la Fania también se destacaba como un excelente percusionista en el jazz afroamericano y el mercado latino ¿Qué te parece? Número 4 Rubén Bláez, talentoso compositor de muchísimos temas que marcaron un antes y un después en la salsa desde la transformación de esa salsa intelectual o salsa con conciencia escribe un tema que hoy aún está vigente estoy hablando de Pedro Navaja Lo curioso de este tema es la inspiración de la cual proviene y es que el tema de Pedro Navaja viene directamente de la ópera alemana del año de 1931 llamado Ópera de los Tres Centavos donde el protagonista es Mackie the Knife o Mackie Navaja Qué casualidad, ¿no? Esta obra tiene un contexto social muy parecido a la actualidad con respecto a la moral en la sociedad Lo curioso es que tanto Mackie the Knife y Pedro Navaja son dos malhechores dentro de la urbanidad y la otra curiosidad es que el ritmo armónico ya hablando de música en la que se desenvuelven los temas son casi iguales De hecho Rubén hace una versión del tema de la ópera mezclando la letra con la música de Pedro Navaja Número 5 El maestro Tito Puente El rey del timbal El músico que le dio presencia a ese gran instrumento En fin, un gran prodigioso de la percusión quien grabó más de 100 discos enfocados en el mambo Mucho mambo Y el jazz latino No solo estudió percusión sino que también era un buen pianista y un estudioso de la composición musical La gran curiosidad es que este gran músico no tenía ni el más mínimo interés de dedicarse a la música Bueno, por lo menos no a tocarla Tito desde niño ambicionaba ser un bailarín profesional De hecho, desde los 7 años hasta los 12 años consiguió aprender muchísimo inspirado por bailarines excelentes de la época de los años 40 y 50 como Fred Stair Y bueno, lamentablemente o afortunadamente dependiendo del punto de vista en que tú lo veas tuvo un accidente en bicicleta que le partió el tobillo por lo que tuvo que dejarlo dándole un cambio radical a su vida Otro dato curioso extra de Tito Puente era la manera de tocar timbal O sea, no era nada común Me explico El agarre era desde las puntas Y esto se debía que él mandaba hacer sus baquetas en una cerrajería de Brooklyn al punto que cuando compartía sus timbales por casualidad pues el resto de los músicos o los timbaleros no podían tocar esos timbales Algo que realmente hacía aún más original al gran Tito Puente Esto, señores, es solo alguno de los datos curiosos de los extensos cuentos y anécdotas que existen en este excelentísimo mundo salsero Me encantaría saber si conoces alguna curiosidad y compártela en los comentarios Si te gusta este tipo de temáticas como tops me encantaría saberlo Y si tienes algún tema que te encantaría conocer házmelo saber que estoy atento a tus comentarios y también a tus sugerencias No se te olvide suscribirte Soy Helders Music y nos vemos pa' la próxima ¡Saaa...! ¡Saa! ¡Gracias!